Lo cierto es que no hay crecimiento ilimitado y por tanto aquí tenemos que hablar, por ejemplo, de la economía circular, o sea, de cómo utilizar recursos que ya han estado en el proceso productivo para de nuevo que entren al proceso productivo y ahorrarnos el uso de materias primas que están en la naturaleza porque precisamente no son renovables. Y eso era lo que trataba el programa Basura Cero. Ahora hablan a diestra y siniestra de que fracasó en Bogotá. Eso no es cierto. Eso es decir mentiras. El programa fue saboteado en Bogotá al principio por unos operadores privados, algunos fraudulentos, que hoy están bajo la mira de la justicia. Y al final, porque un alcalde quiso ya desbaratar eso y volver a la ideología y no a la ciencia. Es decir, a pensar que realmente se puede tener un crecimiento ilimitado con materias primas ilimitadas y no darle juego a la economía circular. Pues hay que darle juego a la economía circular. Hay que volver los rellenos sanitarios apenas, dejar de usarlos como tal, y volverlos parte de una cadena de la economía circular. Y esto en todas las ciudades capitales, pues, es un problema y tenemos que entrar a estudiar soluciones. Cómo del relleno sanitario pasamos o a la generación de energías o al reciclaje. La generación de energías en términos de la crisis climática también es difícil, porque del relleno sanitario a la generación de energías hay que pasar por emisiones de CO2. En Bogotá se tiene que quemar el metano para expedir CO2. Es una mitigación, pero limitada, porque igual ese CO2 calienta el planeta. Cómo el reciclaje nos podría ayudar mucho más en lograr cadenas mayores de economía circular en nuestras ciudades y, por tanto, en Colombia. Ese es un tema que voy a asumir y que, con ustedes, pues, tenemos que trabajar en lo que queda del tiempo. La economía circular frente a rellenos sanitarios, muchos de los cuales a cielo abierto solo arrojan metano, que es 23 veces más poderoso que el CO2 en calentar la atmósfera. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.